Música Acá llegaron para el niño, para el joven, para la señorita Ahí está el mismo, gafas de lectura, gafas de destancio Todo modelo, gafas, todo color Aquí llevarse, que se convierte Acá llegaron, calidad de gafas, el mismo Pase por este lado, no te cañen Acercarte al final Llegaron calidad de gafas Que chuelito, que chuelito Que chuelito Llegaron lecón Llegaron Llegaron 10, 10, 10, 10. 11, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 25, 25, lines. Gracias. Gracias. Gracias.